Hola, ¿qué tal, maquetes? ¿Cómo estáis? Doy la bienvenida una vez más aquí a Planeta Fido Play y vamos a avanzar un poco más en este juego, aprovechando que ahora lo tenemos en español, pues vamos a investigar nuevas cosas y a ver si podemos avanzar en nuestro asentamiento. Venga, volvemos a jugar otra vez a First Faudal. ¡Vamos al lío! Bien, pues empezamos el vídeo de hoy. Como veis, que he estado avanzando un poquito en el asentamiento, ¿vale? He estado construyendo, vamos a acercarnos. Vamos a ponerlo en marcha, por cierto, también. He estado construyendo todo lo que es esta habitación, ¿vale? Con todos estos barriles y cada barril, pues tiene, si lo ponemos en pausa, vemos que cada barril tiene un solo producto, ¿vale? He estado haciendo ya, pues dejando sitio, digamos, para poder tener todos los productos, aunque aún, ahora sí, tenemos déficit de ciertos productos como son cosechas, ¿vale? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué es lo que he estado haciendo? Eso os lo cuento y así lo veis rápidamente. Si nos vamos aquí en la cocina, pues voy a ponerlo en marcha mientras tanto. Si nos vamos aquí a lo que es la cocina, pues, ¿qué he estado haciendo? Teníamos lo que eran las semillas a la parte de abajo y todas estas sopas las teníamos a la parte de arriba. Y claro, la prioridad siempre es de lo que viene arriba. Y cuando, pues, por ejemplo, cosechábamos lo que eran calabazas, primero me producían la sopa antes que las semillas y nos hemos quedado prácticamente sin. Tenemos que esperar un poco a ver si conseguimos algunas semillas más. Y mientras tanto, voy a ir por aquí porque vamos a hacer una cosa que no hemos hecho y es dar un poco más de luz a lo que son nuestra aldea. Lo primero que haremos será quitar este barril, ¿vale? Esto de aquí me sobra, porque lo que vamos a construir son estas fogatas o hogueras, digamos, y voy a probar de poner dentro de edificios, aparte de ponerlos fuera, poner aquí dentro de los edificios a ver si me dan luz a cada una de las estancias. Bien, necesitamos piedra y madera. Espero que tenga de sobras. Vamos a ver si tengo de sobras. Voy a ponerme 20, 30. Necesitamos 12. Voy a poner por una más, por si acaso. Y necesitamos también piedra. Vamos a ver que la tenemos por aquí. Voy a quedarme 20, por ejemplo. Vale, pues construimos esta hoguera que ya se está haciendo de noche y así la aprovechamos para tenerla construida. Y ahora hoy iremos a hacer más cosas. Los enemigos están cerca. Venga, los ladrones deambulan por los bosques cercanos. ¿Qué debemos hacer? Pues vamos a ver lo que hacemos siempre. Y nosotros no tenemos miedo o no tenemos nada que temer. Vamos a por ellos. Venga, pues vamos a terminar de construir esto mientras no vienen los ladrones o los enemigos. Ya los envío todos a las armas. Empezaremos. Mira, perfecto. Me viene bien porque quería tener en cada estancia luz. Así lo dejamos de esta forma. Vale, pues los enemigos no sé dónde los tengo. Ahora van a venir. Voy a meter ya a la gente a las armas, que vayan rápidamente a buscar armas. Mira, me están matando a uno, me están atacando a uno. Quizá he ido tarde. He ido tarde. Pues sí, hemos ido tarde. A ver si escapa, pobre. A ver si escapa. Voy a ponerme yo la arma también porque vamos a ir ya a por ellos. Son pocos, son pocos. Vamos a darle de palos también por aquí. Perfecto. ¿Y qué nos dan? Vale. Nos dan unas cuantas sopas que nos viene bien para comer. Luego ya los otros lo van a recoger. A ver qué más tenemos por aquí. Armas pocas. Voy a quedarme esta antorcha que me viene bien ahora mismo. Y en principio, mira, mira. Semillas de trigo que también teníamos pocas. Me vienen de faula. Voy a cogerlas. Y las voy a dejar a lo que es este carruaje. Primero también voy a equipar la antorcha para poder ver un poquito. Y vamos a dejar lo que son estas semillas aquí al carro para que los agricultores puedan trabajar un poco más. Venga, vamos a ir al tema. Tenemos que poner más hogueras. No sé si me habrán matado al final el que han atacado primero o yo creo que lo hemos salvado. Creo que lo hemos salvado. Bueno, vamos a poner más hogueras. Voy a ir aquí a construcción y voy a coger hogueras porque lo primero que voy a hacer va a ser aquí cerca de los cultivos. ¿Por qué no? Pues poner alguna que otra hoguera para poder ver un poco. No sé si teniendo esta hoguera aquí me va a traspasar la luz o no va a traspasar. Lo veremos. Pero de momento la voy a colocar una por aquí que voy a quitarme yo de en medio. Y voy a poner otra más, por ejemplo. Pues mira, justo aquí. La pondremos justo aquí en medio. Vale, tenemos dos. No sé si tengo suficientes materiales para construirlas. Lo que es la antorcha creo que se me ha gastado. Vale, yo creo que tengo suficientes para poder construir esta hoguera. Perfecto. Tenemos una hoguera más aquí en la parte de campos. Ahí iremos poniendo un poco de luz en todo lo que es el campamento. Porque tenemos muy poca luz y vamos a ir poniendo hogueras en diferentes estancias. Pero tenemos que vigilar también que tenemos que ampliar la casa y tenemos que ver dónde las colocamos. Por lo visto, como dentro de los edificios no es un problema. Creo que se me han gastado los palos. Y voy a ver la antorcha. No, la antorcha la tengo. ¿Por qué la antorcha no me hace luz? Pues no sé. No me hace luz, aunque teoricamente deberíamos tener luz. Por eso me viene bien poner hogueras. Voy a buscar un par más de palos que necesitamos para construir. Como aquí en medio hay árboles y hay cosas, no veo exactamente qué es lo que hay. Voy a coger un poco de madera, que voy a cogerme 20, por ejemplo. Vale, pues ahora termina esta hoguera y mientras tanto también tenemos que poner otra hoguera más, por ejemplo, en esta parte de aquí. Pero aquí quiero hacer alguna reestructuración. ¿Dónde vamos a dejarlo? Voy a colocar algunas en la parte de campo y luego nos vamos a hacer lo otro. Nos faltaría solo aquí para terminar de construir esta. Y así en el granjero podrá tranquilamente trabajar un poco por aquí. Vale, pues vamos a hacer nuevas cosas. Vamos a investigar nuevas cosas y vamos a construir nuevas cosas hoy. Vale, vamos a aprovechar ahora a hacer un poco de investigación mientras es de noche y luego nos pondremos con el tema de la construcción. Aunque la construcción me hace bastante falta. Vale, vamos a ver el tema de investigaciones. Nos falta investigar, ¿vale? Estas para acabar lo que es el progreso de la primera edad. Solo estas dos cosas, ocultar armadura, o sea, digamos algo para tener armadura oculta o así, dice. Creo que sí. Vamos a desbloquearlo porque tenemos ya los arcos y también tenemos las casas de madera construidas. Podemos desbloquearlo todo. Bien, y con ello ya pasamos a la segunda edad. ¿Qué podemos desbloquear? Lo que son la carpintería. En principio carpintería y nada más, ¿vale? No podemos desbloquear nada más. Vale, y el tema de la carpintería y todo lo que hemos desbloqueado, por ejemplo, carpintería. Si nos vamos al banco de trabajo de carpintero, sí que tenemos ya desbloqueado el tablón lacado, que es este que hemos desbloqueado ahora. Y lo podemos empezar a construir. Vamos a poner que nos pongan... Voy a poner los cuantos. Voy a poner al menos 30. ¿Cuánto me hace falta para cada uno? Uno, 10 tablones y 3 de aceite. Madre mía, espérate, espérate. Voy a poner solo 20, ¿vale? De momento. Voy a dejarlo con 20, que no quiero que la cosa se nos desmadre. Que quiero tener un poco de materiales de todos tipos. Vale, van empezando a hacer algunos. Tal vez tengamos algunos tablones. Y tenemos por aquí a muchos, lo que son, pues, mucho personal que está parado. Aunque tiene lo que son las... Bueno, el equipamiento lo tiene vacío. Pero bueno, lo que me interesaba, vamos a hacer un poco de pared. Que es lo que vamos a empezar a hacer hoy. Y vamos a poner ya una nueva estancia. Por ejemplo, para poner pared en esta parte de aquí. ¿Vale? Porque aquí haremos como una estancia nueva. Dejaremos un pasillo por esta parte y otro pasillo por aquí. Lo que tenemos que derribar es este trono que construimos. Porque ahora mismo aquí me está estorbando todo esto. Vamos a recuperar los materiales. Y pondremos, por ejemplo, incluso una cosa que me he olvidado. Es, pondremos una puerta en la parte media. ¿Vale? Justo aquí en medio. Lo que haremos será construir una puerta para... Porque será una nueva estancia. ¿Vale? Y pondremos también lo que es el suelo de madera. Que lo vamos a poner justo en esta parte de aquí. Esto de aquí va a ser suelo. Esta última no, porque va a venir pared. Y esto de aquí también. Voy a poner de momento cuatro, por ejemplo. ¿Vale? Con cuatro tenemos suficiente. Y lo que vamos a poner aquí también va a ser estos cofres de grandes o de madera grandes. ¿Vale? Porque me interesa porque los cofres de arriba se me están quedando ya pequeñitos. Vamos a girarlo. Que los vamos a poner aquí de cara a tal como los tenemos. Vamos a hacer una especie de habitación como los barriles. ¿Vale? Más o menos con los cofres. Por cierto, lo que tenemos es estos cofres que tenemos... Tienen esta flecha que hay justo al lado. En este caso, mano derecha. Esto es para vincular los bancos de trabajo. Por ejemplo, si pongo un cofre al lado del banco de trabajo de madera. Y lo vinculo. ¿Veis que se me ponen las dos flechas vinculadas? Y pongo solo para madera este cofre. Ya la gente se ahorra hacer el transporte. Y tengo todo lo que es la madera ya justo aquí al lado. ¿Vale? Es para que se ahorren hacer transportes. O sea, nos viene bien para que no tengan tanto trabajo. Pero bueno, de momento como no es un problema, podemos ir construyendo tranquilamente. ¿Vale? Bueno, déjame construir todo esto y ahora avanzamos un poco más. ¿Vale? Para que no se haga muy pesado el vídeo. Venga, tengo esta habitación prácticamente terminada. Bueno, terminada lo que habíamos construido. Voy a dormir un poquito. Que ya veis que vamos un poco mal para poder dormir un poquito. Y mientras tanto, vamos a intentar desbloquear. Bueno, desbloquear no porque aún tenemos todo esto bloqueado. Pero sí que vamos a ver lo nuevo que se ha desbloqueado. ¿Vale? Tenemos por aquí, por ejemplo, pues ya tenemos alimentador para el tema de los animales. Tenemos una cava para que la comida, pues en el sótaro se echa a perder dos veces más lento. O sea, que para que la comida se conserve. ¿Vale? Me parece interesante. Tenemos un banco de trabajo para armadura. Este también interesante. Matadero para cuando tengamos animales. Y mira, tenemos una cama de madera. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Vale? Vamos a colocar un par de camas por esta parte. Que madre mía, lo que necesitan. Voy a colocar tres ya directamente. Mirad todo lo que necesitan. Y una cosa que os quería enseñar. Si os fijáis, cuando una estancia está cerrada, veis que tenemos, pues está como más oscuro esta especie de luz. Todo en medio. Quiere decir que ya está cerrada. ¿Vale? Si uno es aquí, veis que todo es de la misma cantidad de luz. Veis la diferencia entre una y otra. Y aquí, aunque el rincón no esté, pero como está encerrado, ya me marca como si la estancia estuviera encerrada. ¿Qué pasa? Que con las estancias encerradas, pues la gente suele estar más contenta. ¿Vale? Siempre viven mejor. Vale, pues tenemos que ir a buscar leña. Tenemos que ir a buscar esta especie de lana. Lingotes. Y esta especie de tela. Pues bastante trabajo tenemos para construir estas camas. Vamos a buscar todas las cosas. A ver si lo encontramos. Tenemos dicho que necesitamos lana de este tipo. De este de aquí también bastante. No tengo más espacio. Ahora construir cosas. Y nos ponemos luego a ir a buscar lo que es la madera y otras cosas. De momento, vamos a ir construyendo lo que tenemos en stock. El tema de las camas me sirve para que la salud, en principio, se recupere más rápido. Y ahora lo probaremos a ver si realmente es así antes que los sacos de dormir. Para construir un par de camas, que la gente al menos pueda descansar más rápidamente. Pero son caras. Son caras de construir. Vale, perfecto. Tenemos ya esto. Nos faltaría la madera. Vamos a dejar a ver si podemos terminar de vaciar los productos con esta cama. Vamos a tener que recuperar, eso sí, esta mina. Porque si no, no podemos construir nada. Vale. De momento, nos faltarían principalmente madera. Lo otro lo tenemos bastante, digamos, todo completado. Esta última cama la vas a dejar pendiente. Ya la iremos haciendo. Pero al menos para ver algunas ya cómo son. Vale. Vale. Nos faltan principalmente madera. Tablones de madera. Vamos a buscar tablones de madera que tengo por aquí. A ver, mira. Tengo un mogollón. 20, 20 y 20. Voy a llevármelos todos. Necesitamos 15. No, no. Necesitamos 30, 30 y 15. Bastantes. Vamos a empezar con los 15. Así dejamos una cama terminada ya. Ya. 3, 2, 1. Y venga, la tenemos. A ver cómo funciona. Uy, cuidado. Ahora. Sí, sí, sí. Va más rápido. Mirad la parte de color fucsia. Y recupera bastante más rápido. Bastante más rápido recupera. Vale, vale. Es interesante. Es interesante. Pues venga, vamos a levantarnos. Vamos a terminar esta otra. Porque al menos vengan nuestros ciudadanos rápidamente. Y ahora nos pondremos con el tema de los baúles. Que, bueno, los baúles o los cofres. Vale. Que los tenemos por aquí. Por un momento a quitarnos. Porque tengo estos cofres. Y en principio no han puesto nada. Han cambiado últimamente con la actualización que ha habido. Vale. Es que no sé por qué me ha venido el tema de la piedra. Voy a hacer una cosa. Voy a poner, por ejemplo, ya a un baúl. Todo el tema de, por ejemplo, lingotes. Vale. Voy a dejar todos los lingotes. Vamos a quitar todo esto de aquí. Y pondremos todos los lingotes de todo tipo justo aquí. Caravana comercial. Los comerciantes pasan cerca de nuestro pueblo. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos más recursos. Invitar a un cocinero o robarle a la caravana. Si le robamos, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a intentar robarla? Venga, vamos a ver qué pasa. Le vamos a joder un poco. Vamos a llamar todos a las armas. Y le vamos a robar un poquito. ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. A ver si me puedo terminar de... Espera un momento. Quería terminar de construir esta cama. Y ahora iremos a robar al comerciante. A ver qué pasa. Espero que no se nos enfade mucho. Vale. Nos faltan lingotes y lana. Nos faltan dos cosas. Y mientras tanto, lo que estaba haciendo. Tenía este cofre. Que lo estaba haciendo un filtro. Que es lo que quería hacer. Este filtro. No voy a poner nada de ello. Voy a poner todos los lingotes en esta parte. En principio, lingotes. Incluso piedra lijada también me interesa. Ladrillos no. Solo ello. Solo ello. Vale. Guardamos. Y a ver si me traen todos estos lingotes ya en esta parte de aquí. Vale. Me falta lana. Y me faltan lo que son lingotes de cobre. Creo que eran. A ver de qué son. Mira. Lana tenemos 15. Perfecto. Esto de aquí voy a dejarlo porque no me hace falta para nada. Y me faltaría el... Hemos dicho los lingotes. Que los tenemos actualmente. No sé ni dónde los tengo. Aquí no tengo tampoco. Pues no tendré lingotes. No tendré. Mira. Los tenemos ahí. Van a darle a lo que es el comerciante. No sé cuánto le podremos robar. Vamos a ayudarlos un poco. Así podemos... Bueno, ya se los han derribado ya. Prácticamente. Ya los tenemos aquí muertos. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Que no me maten. Que si me matan a mí se termina la partida. Vale. Ya los tenemos. ¿Qué tenemos? Botas. Comida. Eso sí que me hace falta. Un poco de comida. Lo otro ya se lo van a quedar los otros. Aquí tenemos... Bueno, lo que tenemos. La armadura que tenemos es mejor que la que llevan esta gente. Y aquí tenemos exactamente también más armaduras. Vale, vale. Perfecto. No pasa nada. Vamos a cambiarnos el arma. Que esto no me sirve para nada. Nosotros lo dejamos aquí en guardia. ¿Vale? Y estoy buscando el tema de los lingotes. Déjame ver dónde los tenemos. Porque tenía lingotes de cobre, creo que eran. Y no tengo ninguno. Pues tendré que empezar a producir. Porque si no, no vamos a poder... Ah, sí que tengo siempre. Ya decía yo que me extrañaba que no tuviera. Voy a llevarme 20 directamente. Vale, necesitamos... Necesitamos 6. Esos son muy pocos. Venga, pues terminamos ya esta cama también. Tenemos dos camas terminadas. Y vamos a por esta de aquí. Mira, mira cómo la utilizan. Les gustan mucho más las camas que los sacos de dormir a esta gente. O sea que eso es interesante. Y ahora íbamos a construir más cosas de lo nuevo que hemos desbloqueado. Que nos interesa bastante también. Déjame terminar primero la cama. Y ahora vamos a por ello. Bueno, si termino los productos y no termino la cama, no pasa nada. La haré en otro momento. Venga, pues me quedan solo estos 5, 4, 3 tablones. Nada. Y la tenemos ya terminada. ¿Vale? De esta forma dejamos una cama terminada. Y vamos a ver lo nuevo que hemos desbloqueado. Venga, vamos aquí a edificios. Y hemos dicho que habíamos desbloqueado un banco de trabajo para armaduras. Vamos a construirlo. Pero no creo que de momento lo utilicemos. Porque tenemos bastantes cosas como armaduras. Vamos a construirlo. Pero necesitamos esta especie de telas o de cuero. 25 tablones y 5 de piedra. Pues venga, voy a buscar cada cosa en su sitio. La piedra la tengo por aquí. Eso lo tengo clarísimo. Que la tengo en esta parte de aquí. Era ahí tengo. Hemos dicho 5. Pero si tengo 5, ya tengo 8. Hay de piedra y ya tengo. Nos faltarían tablones y esta especie de cuero o tela. No sé exactamente qué es. Vamos a buscarlo por aquí. Mira, tenemos este de aquí. Son cuero exactamente. Voy a buscar 10 más. Y nos faltarían 25 en total. 3, 4 y 5. Bueno, voy a poner 8. Es igual. Ahí lo dejamos. Y nos faltan tablones de madera. Es la única cosa que me faltaba. Nos faltan tablones de madera. ¿Cuántos? 25. Tengo 20 y nos faltarían 5. Bueno, uno menos. Y así construimos ya este banco. Y veremos a ver para qué sirve. Porque este banco, en principio, es para hacer armaduras ligeras. Lo que pasa es que con todos los productos que hemos robado, con los enemigos y todo, pues hemos conseguido armaduras bastante decentes. Y esto, pues, creo que le daremos poco uso. Veremos a ver qué. Veremos si le damos algún uso. Pero bueno, al menos para poder tener algunas. En el momento tenemos lo que son esto, stock de armaduras y de chalecos y de botas y de todo. Tenemos bastante de sobras. El problema de la estamina es un problema, ¿eh? El tema de la estamina tenemos que intentar de mejorarlo de alguna manera. Vale, veo que lo que es el campesino ya está empezando a plantar calabazas y trigo también. Vale, a ver si sacamos semillas ahora que tenemos ya algunas para poder sacar más cosas, ¿vale? Para poder tener más cantidad. Venga, maestro Smith, en el pelo no hay ningún elemento en el mundo que este herrero no pueda volver a forjar. Incluso un hacha ordinaria en sus manos puede volverse verdaderamente legendaria. Sin embargo, este tipo no es un ciudadano común. Vive en las montañas donde los colmillos se valoran mucho más que el oro. ¿Qué debemos hacer? ¿Un simple afiliado será suficiente? Es para desbloquear, mira, me dice equipado ahora casco de malla de cobre y me da, supongo que me dará algún tipo de equipamiento, ¿vale? Lo que pasa es que esto me va a costar dinero. No quería gastar nada, ¿vale? No hacer nada, no gastar dinero. Yo creo que no va a hacer nada, ¿vale? Que de momento no venga nadie porque no me interesa. Lo que quería mirar ahora era este banco de trabajo. Y aquí tenemos todo lo que tenemos, ¿vale? Un escudo de madera, ¿vale? Que ese escudo, en principio, nos sirve para protegernos más, ocultar armadura duración de la fabricación 15, ¿vale? Y por eso tenemos bastantes estos escudos. Nosotros podríamos equipar, no sé, no sabía muy bien para qué era. Pero bueno, tenemos varios, lo que os digo, bastantes equipos para hacer. Pero el que llevamos ahora mismo, pues es bastante mejor y el que es bastante interesante, el que tenemos. Y el que llevan ya algunos de nuestros ciudadanos también exactamente igual. Vale, vamos a mirar el tema de los filtros que este cofre de aquí veo que no van a traer nada por el momento. Vamos a ver, tienen que traerme todo o pueden llevar todos estos bloques en esta parte. Lo que pasa es que tendremos algún cofre seguramente que lo están guardando todo. Voy a intentar de hacer, por ejemplo, otro cofre con otro filtro, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, en este filtro, podríamos poner, no sé si poner comida, pero bueno, comida también tenemos poca, ¿vale? Quizá poner alguna arma, por ejemplo, armas, un cofre de armas, no estaría del todo mal, ¿vale? Vamos a ver los detalles, me ocupan todas estas armas, incluso podríamos ponerle también arcos, ¿por qué no? Diferentes tipos de arcos y las flechas también podríamos poner. Vale, y esta también me interesa. Vale, y otra ya son herramientas, ¿vale? Vamos a guardar esto. Déjame ver y repasar los filtros que estén correctos. Esto, vale, esto de aquí nada y esto de aquí nada, ¿vale? A ver si con ello me viene a traer ya armas por aquí y de esta forma, pues tenemos más espacio. También podría hacer, déjame mirarme, aquí tenemos uno con herramientas que me implican las antorchas y también tenemos un problema que las antorchas son, bueno, me ocupan mucho sitio. Pues quizá aquí cambiemos, ¿vale? Aquí cambiemos y lo que haga es poner herramientas aquí, quizá, ¿por qué no? Vale, voy a poner herramientas que son todas estas herramientas. Vale, vamos a guardar. Yo creo que con estas herramientas tenemos de sobres ya, ¿eh? Si me guardo estas herramientas ya tenemos ya... Pues yo creo que sí, porque también vienen las antorchas y viene todo aquí. Vale, pues dejaremos este cofre que me traigan aquí las herramientas que tienen más hueco. A ver si lo aprovechamos bastante más. Venga, vamos a ver más cosas que tenemos por aquí. Nos están diciendo que tenemos desbloqueado. Nos faltarían más lingotes para desbloquear más cosas. Aún no, ¿vale? Y en actualizaciones sí que tenemos varios puntos que podemos hacer. Por ejemplo, podemos aplicar a la cama cómoda, ¿vale? Porque sea más rápido, o sea, aumenta la tasa de restauración del vigor durante el sueño, ¿vale? Va más rápido. Tenemos un ejercicio, aumenta la tasa de regeneración del HP, ¿vale? Voy a aplicar, pues tengo aquí 18 puntos, unos cuantos a cada sitio. Uy, ya está. Solo estos. Vale, pues nada. Con ellos los tenemos aplicados en algunos puntos. Sobre todo en los animales no he aplicado nada porque aún no tenemos animales. O sea que, de momento, nada de nada. Vale, y vamos a mirar los otros bancos. A ver si hay alguna cosa nueva. En principio, los otros bancos, con lo que tenemos desbloqueado, no se nos ha desbloqueado nada nuevo, ¿vale? Incluso la cocina tampoco. Ya tenemos de todo, o sea que, de momento, nada. Vale, vamos a ver la construcción, pues, que aquí sí que tenemos varias cosas nuevas. A ver, el banco de matadero. Esto, como aún no tenemos animales domesticados, lo vamos a obviar, ¿vale? Lo que sí tenemos son estas vallas. Estas vallas nos viene bastante bien para encerrar animales. Podemos empezar a construir algún sitio vallas, ¿vale? Pues lo que haremos será eso. Vamos a empezar a construir vallas. Y las voy a poner en esta parte trasera. Aunque aún no le vamos a dar ninguna funcionalidad. Lo vamos a dejar más o menos como establecido en la zona. Y de esta forma ya tendremos el lugar donde van a venir los animales, ¿vale? Mira, pondremos todo esto de aquí. ¿Vale? Ponemos esta parte de aquí también. Aquí también, ¿vale? Lo dejaremos de esta forma así. Sí, sí, sí. Creo que bien, ¿vale? Que tengan espacio. Incluso no sé si va a ser pequeño con ello. No sé si poner uno más, pero bueno, va a ser bastante ancho. Mira, dejaremos hasta aquí, ¿vale? Pondremos hasta aquí. Y aquí ya pondremos por la parte de adelante. Aquí tengo que venir a quitar todos los árboles. Lo que vamos a poner también es una puerta, ¿vale? Porque tenemos que poner una puerta para esta gente. Vamos a girarla. Va a venir aquí una puerta. Yo creo que sí. Bien. ¿Vale? Y aquí al lado podemos poner ya lo que es, pues, un poco más de pared. Y ahora nos quedará construir con palos todo esto. Yo creo que puede ser. Es bastante grande, ¿no? Creo que bastante interesante. Vamos a ponerlo así. Si hace falta, lo agrandaremos luego más, ¿vale? Pero sí que sí me falta lo que es ahora todo el material para poderlo construir. Vale. Déjame hacer una cosa para ir terminando, o antes de terminar el vídeo. Déjame construir todo esto. Y así lo vemos un poco cómo es. Estaba descansando un poco para poder ir a construir todo lo que es la valla para los animales. Y nos vienen y nos dicen, nos robaron. Anoche notamos un par de sombras oscuras hurgando nuestros cofres y barriles. Hoy echamos de menos varios artículos y lo que me han robado ha sido bastante. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Pues detener a los ladrones sí o sí. O sea, no voy a tener minamento. Voy a ahora a coger las armas. Estaba durmiendo un poquito. Mientras tanto, voy a ver dónde están estos ladrones porque creo que los tendré que ir a buscar directamente. Vale. Voy a salir de la cama. Vale. ¿Y dónde tenemos estos ladrones? Tengo que ir a buscar los que están en la parte de arriba. Vale. Pues vamos a tener que ir a andar un poquito. A ver si los encuentro. Así no tengo que andar antes de poderlos ver. Incluso voy a hacer esto. Pero es que no quería marcharme sin la antorcha. Pero es que están muy lejos los bandidos. Están lejos, lejos, lejos. Bueno, pues tendremos que ir hasta allí. ¿Vale? Los tendremos que ir hasta allí para irnos. Pero voy a ir con una antorcha. Creo que va a ser mejor. Porque iba a esperar los que vinieran. No sé si van a venir. Yo creo que no van a venir. Tengo todo el pueblo aquí preparado. De momento voy a dejarme coger al menos una antorcha para poder ver más el camino. ¿Vale? Poder ver un poco mejor. Vamos a llevárnosla. Y voy a equiparla para poder... Pero es que tengo dos antorchas. Pero ¿por qué una me sirve y la otra no? No lo entiendo. No lo entiendo. Venga. Pues vamos. Nos vamos ya directamente. Me pesa muchísimo la armadura. Por eso voy tan lento. Porque el vigor en principio lo tengo bien. O sea que... Para ir controlando los ladrones. Bueno y ahora es que tampoco veo nada con tanta oscuridad y tan poca luz. Estoy llegando ya prácticamente donde están los ladrones. Así termino de llegar a su... No campamento digamos. Pero sí en el lugar, el refugio donde están ellos. Y tenemos que vigilar porque cuando me vean me van a perseguir. ¿Vale? Y tenemos que irnos rápidamente hacia lo que es nuestra aldea. Para que no me ataquen y no me maten. Porque si no va a ser un problema bastante grande. ¿Vale? Voy a intentar de que no me maten. O que me peguen poco realmente. Hasta que vengan a ayudarme mis aldeanos. ¿Vale? Ahora intentar de escapar como podamos. ¿Vale? Vamos a ir por al lado. Por al lado. Vamos a ir por aquí. ¿Vale? Y ahora van a venir los refuerzos. Que espero que estén ya a punto. Vale. Estamos corriendo a full. A full voy corriendo. Así veo ya los campos de mi... Ahí tengo los campos. Venga. A ver si mis aldeanos si vienen hacia mí a ayudarme. Ahí están bien. Están viniendo rápidamente. Vale, vale, vale. Vamos a equiparnos también la arma y vamos a darles de palo a esta gente también. Cómo no. Vamos a matarlos y les vamos a quitar lo que nos han robado. Cómo no. Vale, pues vamos a comer un poquito. Que tengo hambre después de este pedazo de viaje. Tengo bastante hambre. Vale, tenemos bastantes monedas. Antorchas. Vale. De momento... Vale. Luego vendrán... ¡Madre mía! Los 20 filetes que se nos habían quitado. Sí, señor. Eso es lo que me interesa recuperar. Uy, cuidado. Que no me quería comérmelos. Que quería meterlos todo en la bolsa. Vale. Pues venga, voy a dejar estos filetes en el cofre correspondiente. Que lo hemos dicho que los dejaríamos... No, aquí no. Y aquí tampoco. O sea, los tenemos en la parte de arriba de cofres. Pues los voy a dejar aquí en el cofre de comida. Que no sé ni cuál es. Este aquí es el de comida. Vale. Pues lo dejáramos por esta parte. Y así ya tenemos la comida que nos habían robado. La hemos recuperado. Vamos a ponerlos el martillo. Equiparlo. Y voy con la antorcha. Vale. Me viene perfecto ir con la antorcha. Porque nos vamos a ir aquí. Lo que pasa es que quería venir aquí. Y aún no había buscado... No había ido a buscar los palos. Vale. Me he entretenido con diferentes cosas. Y los palos los he dejado. Que creo que están en esta parte de aquí. Aquí tengo 20 de palos. Y voy a dejar, por ejemplo, madera. Voy a dejar... Bueno, la madera no. Pero bueno, es igual. Voy a dejar las rocas. Voy a llevarme 10 de madera. Por si acaso que necesitamos otras cosas. Vale. Van recuperando nuestros ciudadanos lo que tenían estos bandidos. Esos ladrones. Lo van recuperando. Es decir que ahora ya lo volvemos a tener en nuestras arcas. Vale. Pues vamos construyendo esta parte. Vale. Construiré esta valla. Y esto lo que me va a servir es para cuando tengamos animales que los podamos encerrar en esta parte de aquí. De momento, vamos a ver si podemos construir y ver lo nuevo que hemos... Bueno, que hemos hoy investigado. Y también vamos a intentar mientras vamos recuperando... Ah, es que he terminado los palos. Pues sí, sí, madre mía. Sí que gasto palos. Para ello necesitamos muchísimos palos, ¿eh? ¿Van a hacer la puerta ya? Es que también ya he gastado la madera. No tengo de nada. Vale. Pues no tengo de nada. Vamos a ver qué tenemos aquí para construir de nuevo que nos sirva para hoy. En principio lo que serviría sería esta cava. Porque lo otro, ya os digo que no necesitamos o no tenemos mucho más para poder aprovecharnos de ello. Porque animales domésticos aún no tenemos. Y de investigación nos faltaría el tema de los lingotes de cobre que tenemos que hacer 150 para desbloquear lo otro. Porque si no, no podemos desbloquearlo. Pues yo creo que para el siguiente día lo vamos a desbloquear. Hoy hemos hecho o gestionado bastante los cofres, ¿vale? Hemos construido bastantes cosas y nos faltaría, porque no, pues terminar hacer esta habitación. Yo creo que para el siguiente día haremos eso. Vamos a intentar de hacer más lingotes de cobre. Desbloquearemos todo lo que tengamos para desbloquear y me faltarían unos cuantos palos, que es lo que quería hacer ahora, para terminar un poco todo ello. Tenemos solo 6 y 20. Tengo, madre mía. Tengo muy pocos, pero muy pocos. Me faltaría, por cierto, este escudo, ¿me lo puedo equipar o no? Vale, a ver si me puedo equipar este escudo. Voy a quitarme una antorcha. Y este escudo ha equipado. Vale, o escudo o antorcha. O sea, solo una cosa. No puedo tenerlo todo. Vale, yo quería tener en un lugar una cosa. Mano vacía, escudo de madera, ¿vale? Pero con la Q no puedo cambiarlo, no puedo cambiarlo. Pues prefiero tener la antorcha por el momento, que vamos a ir mucho mejor. Y otra cosa que os quiero enseñar antes de irnos es que tenemos estos rasgos, ¿vale? Que los vas desbloqueando y cada rasgo pues tiene un beneficio para nosotros. Y tenemos uno aquí que es de caballero, que nos va a venir bastante bien, ¿vale? Que la penalización de velocidad de movimiento debido a la armadura pues se reduce, ¿vale? Pues va a ir bien porque la armadura que tenemos es bastante pesada y al menos no iremos tan lento. Al menos cuando tengamos armaduras pesadas pues no van a ser tan lentas, ¿vale? Eso también nos viene bastante bien al menos tenerlo en cuenta. Pues venga, voy a ir terminando todo esto de aquí y ya mientras estoy trabajando aquí va a hora de despedir el vídeo. Pero espero que os esté gustando esta serie, este juego, porque a mí me está enganchando bastante. Y además ahora que lo tenemos en español pues bastante, bastante más. Me gusta bastante más fácil algunas cosas que no sabíamos cómo funcionaban. Pues ahora ya lo tenemos, ¿vale? Ya sabemos cómo funcionan todas. Lo que será para el siguiente día, terminaré de hacer todo esto de aquí porque me faltan muchos materiales. Y también intentaré de cambiar lo que son las camas o los sacos de dormir por camas porque veo que la gente las aprovecha bastante más o le gustan bastante más. Es decir que lo que voy a hacer va a ser quitar ya una y otra. Por ejemplo, voy a recuperar estos materiales y pues continuaré tranquilamente construyendo camas de madera que las tengo en esta parte de aquí. Voy a colocar un par más, ¿vale? Una en esta parte de aquí que me tengo que quitar yo. Si no, no puedo construirlo. Y la otra la voy a girar en esta parte de aquí abajo, ¿vale? Será la habitación dormitorio donde vamos a dormir todos. Vale, pues nada más. Pues en esta habitación, ahora que está empezando a clarecer un poco, vamos a despedir el vídeo de hoy. Pues venga, ahora dejadlo por aquí. Ya sabéis, un buen like si os ha gustado este vídeo, lo compartís con vuestros amigos. Si os ha gustado, lo compartís con los enemigos. Suscribiros al canal para estar corriendo los vídeos subiendo. Y nos vemos en más vídeos de Fer Feudal.